¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son 5 ejercicios los que te voy a proponer el día de hoy, focalizando el trabajo muscular principalmente en miembros inferiores, paredes laterales de nuestra zona media y zona posterior. ¿Bien? Es decir, más bien inferior que superior en la clase de hoy, a diferencia de la del miércoles. Entonces, la ronda que yo te voy a proponer te va a durar 5 minutos. Es decir, 5 minutos de tu día puede cambiar tu vida completamente. ¿A qué voy? Que si lo haces el día miércoles, lo haces el día viernes, haces el día domingo, el día martes y así, te vas manteniendo en el tiempo, vas a obtener cambios significativos en tu composición corporal, vas a aumentar tu masa muscular, vas a disminuir la grasa o la reserva que puedas tener, vas a tener más energía, vas a estar con más ánimo, vas a estar más funcional. Así que, motívense a entrenar, nunca es tarde para empezar y por algo siempre hay que luchar y que mejor que sea para nuestro propio autocuidado, nuestro bienestar y desde nuestra integridad poder motivar a las demás personas. Así que, voy a demostrar los 5 ejercicios y siempre les recomiendo que tengan a mano su bitácora de entrenamiento para estar al pendiente con todos. Ejercicio número 1 es una combinación de 3. ¿A qué voy? Vamos a hacer una sentadilla, una sentadilla explosiva y desplazamientos tipo cangrejo con el centro de gravedad abajo. Y repito, una sentadilla, una explosiva y desplazamientos laterales manteniendo el centro de gravedad que es esta parte abajo. Tip para mejorar la ejecución, a medida que lo hago más lento y sin juntar los pies, mucho mejor. ¿Ya? Un tip para el desplazamiento principalmente. Ese es el ejercicio número 1, sentadillas con desplazamiento. Ejercicio número 2, vamos a hacer estocadas alternadas en el lugar. Posiciona tus manos en tus caderas para estabilizar el cuerpo. Fija un punto adelante que te va a servir para concentrar y mantener tu espalda también derechita. Das una zancada más grande que la común para caminar y te devuelves. La respiración, inhalamos al bajar y boto, inhalo y boto, inhalo y boto. La idea de esto es coordinar tu respiración con el esfuerzo. El esfuerzo máximo está al momento de devolvernos. ¿Bien? La bajada más la devolución. Entonces, me preparo para el esfuerzo máximo. ¿Bien? Voy a hacer una vista lateral. Recuerda, la zancada más grande que si caminas ahí, ¿verdad? Debe ser un poquito más grande. Baja y te devuelves. ¿Vale? Zancada, o sea, zancada o estocada alternando la pierna, manteniendo el lugar, la posición inicial. Lo mismo, 30 segundos activo, 30 segundos de recuperación. Recuerda que esto va siempre trabajado con cronómetro. Es algo indispensable para hacer entrenamientos shift, es que estés con el cronómetro a mano. Yo te recomiendo Timer Fruit, una aplicación sencilla y muy eficiente para que te acompañen tus entrenamientos en tus workouts. Bueno, entonces, ejercicio número 3, vamos a usar una silla. La pego a la pared para evitar que esta se mueva y así también evitar algún accidente. Nos sentamos, ¿ok? Tips para que sea un poquito más limpio el movimiento. Vamos a evitar esto, ¿ya? Nos vamos a poner de pie, solamente pulsando una extremidad. Poco arriba y bajo. Cambio. Poco arriba. Lo voy a mostrar de lado. Idealmente es que la rodilla que está, el pie que está arriba, dejamos la rodilla extendida para hacer una activación del muslo, del cuádricep y también de la musculatura soaciliaco. Poco arriba y bajo. Luego hacemos el cambio, lo mismo. Extensión del pie que subo, la rodilla. Poco arriba y bajo. Tratar de hacerlo lo más controlado posible, siempre buscando un ritmo que vaya contigo, ¿ya? Puede a lo mejor estar viendo el video, quizás yo llevo un ritmo, pero es mi ritmo. La idea es que tú lleves el propio, ¿ok? Entonces, este ejercicio se llama Pistol Squat. Es una metodología para posteriormente hacerla sin silla. Un ejercicio extremadamente eficiente para la fuerza de tus piernas, de tu zona media también, de tu equilibrio. Así que, esa es una metodología para después hacerla sin silla en un futuro. No hay que limitarse, al contrario, hay que motivarse. Ejercicio número 3 entonces. Y el ejercicio 4 y 5 es el mismo, pero cambiamos la lateralidad. Vamos a comenzar desde esta posición. Rodillas flexionadas, antebrazo apoyado en el suelo. Levanto la cadera, extiendo o levanto la pierna. Y aquí ya podemos mantener el tiempo de esfuerzo que tú elijas, o podemos incorporar estas abducciones que te van a permitir un trabajo lateral de la pierna, de la cara lateral de tu zona media, mientras la otra se mantiene activa. ¿Bien? Entonces ese es el ejercicio 4 y el ejercicio 5 es para el otro lado. Levantamos cadera, subo la pierna, llevo arriba y abajo, siempre controlando tu propio ritmo, controlando tu propio peso corporal y haciéndolo en coordinación de tu respiración, para que puedas estar produciendo energía, porque el oxígeno es producción de energía en el momento que lo necesitas, en el momento que estás entrenando. ¿Dale? Esos son los 5 ejercicios entonces que yo tengo preparados para ustedes en la clase de hoy, en PAS y Miembros Inferiores. Y creo que hay algo muy importante que les quería decir. Recuerden que esto no es una clase en vivo. Esto es una cápsula deportiva que tú vas a escuchar, vas a ver lo que te estoy transmitiendo y después lo vas a llevar a la práctica. A lo mejor tú lo vas a ver el viernes, pero la vas a hacer el sábado, la vas a hacer el domingo. Esa es la idea. Que aprendas al mirar la cápsula, saques ejercicios, saques ideas, saques tips, lo anotes en tu cuadernito de entrenamiento, te programes y la lleves a la práctica. ¿Ya? Idealmente no es que vaya haciendo conmigo porque no es una clase en vivo, es una cápsula. ¿Ok? Es una pequeña aclaración, acotación que espero les esté sirviendo. Entonces, yo siempre les digo, el triángulo del entrenamiento, siempre hacer una buena activación. Mínimo 10 minutos, estar haciendo movilidad articular, ¿bien? Para lubricar, despertar, ¿cierto? Nuestra mentalidad, nuestra actitud. Y como la clase de este día es de miembros inferiores, vas a articular mucho cadera, rodillas, tobillos, podemos hacer equilibrios, en fin. ¿Bien? No te olvides de hacer una buena activación. Esta sería la parte central. Y no te olvides tampoco de hacer una buena vuelta a la calma. ¿Ok? Porque son fases que tiene que tener una sesión de entrenamiento. ¿Dale? Así que ahora, estimados, voy a hacer para ustedes la demostración de la ronda, la demostración del HIIT, para que les quede mucho más claro. ¿Bien? Voy a iniciar en 5 segundos, voy a poner el cronómetro, y ahí estamos. 3, 2, 1, voy. Sentadilla, explosiva y desplazamiento. Sentadilla normal, explosiva y desplazamiento. Otra. Sentadilla normal, explosiva y desplazamiento. Hasta donde quedes y te toque el tiempo entonces el cronómetro. 20 segundos de recuperación. No te vayas a sentar En la recuperación No te vayas al celular No te desconcentres Estocadas Trabajo para piernas Usando solamente peso corporal Y el cronómetro A modo de entrenamiento HIIT Interlateral El cronómetro está Yo estoy al pendiente Recupero 20 segundos Ampliamos la caja torácica Para un mayor Loco de oxígeno Me preparo Era más tranquilo el ritmo Siempre vamos a procurar Calidad Antes de cantidad Excelente Recupero entonces 20 segundos Si tienes que preparar tu espacio Tienes 20 segunditos Yo voy a poner la alfombra Para el ejercicio 4 y 5 2 1 Arriba Extensión Y este ya puede ser Un buen nivel De ejercicio ¿Verdad? Un isométrico Y este ya sería Nivel desafío Buscamos que la rodilla Este siempre extendida Si te cansas No importa Baja el nivel De la intensidad Pero mantente Entrenando Los 40 segundos O 30 segundos Que hayas decidido Que sean El esfuerzo Para el otro lado Arriba Podemos aguantar Ojo acá El cuello La cabeza Debe estar siempre Alineada Con Nuestro cuerpo La fuerza de gravedad Siempre nos va a bajar Nuestra fuerza mental Nos tiene que subir Excelente En 20 segundos Se cumplen Entonces 5 minutos De la primera ronda Yo te recomiendo Hacer Una ronda Como mínimo Y si tienes Más energía Y tiempo Porque es la principal Uno de los principales Factores Del por qué La gente No está entrenando Es la falta De tiempo Si tienes Más tiempito Intenta hacer Dos rondas Tres rondas Después de hacer Una ronda Tomes un descanso Oficial De dos Hasta cinco minutos Puede ser Pero siempre Estando consciente De que estás Recuperándote Y no te fuiste A hacer otra cosa Te olvidaste Porque es importante Seguir El hilo conductor Del entrenamiento De la sesión ¿Bien? Pero de todas formas Si te animas Con una ronda Que dure cinco minutos Vas a sentir El trabajo Vas a sentir El esfuerzo Te vas a sentir En gratitud Por haberlo Por haber dado Todo Tu motivación Entonces El mensaje es Cinco minutos Al día El día lunes Cinco minutos Al día Miércoles Cinco minutos Al día Viernes Cinco minutos Al día Domingo Vaya teniendo Un descanso Para recuperar Para adaptarse Y no tampoco Llevar un sobre Entrenamiento Ahora si puedes Todos los días No hay ningún problema Dale con motivación Y esa es la idea Entonces recuerden Después de hacer esto Estiramientos ¿Verdad? Bajar Talones Hacer estiramiento De cuádricep Porque Hay mucho énfasis En cuádricep En esta sesión Estiramientos En el suelo Pueden ser De esta forma Podemos abrazar Las piernas Podemos estirar Acá La otra Podemos estirar De esta forma Llevando las manos Al suelo A una pierna A la otra Enganchándose ¿Bien? Y no te impides De hacer Tampoco Un estiramiento Consciente Del cuello Así que recuerda Activación Parte central Que va a ser Tu hit Y vuelta a la calma Espero la sesión Les haya gustado Viernes 13 de agosto Ya va a estar disponible Este material En Deportes y Cultura Litoche Que estén de lo mejor Les mando un abrazo Buena energía Y nos vemos La próxima semana Chau chau